¿Desafinó o afinó? ¿Ustedes ya están nombrando sus candidatos para aquellos que hicieron muy bien las cosas o los que no brillaron tanto e hicieron algo que a la gente no le gustó? A través de nuestro canal de YouTube, en nuestro chat, hay varios candidatos ya. ¿Ustedes quieren que le adelante? ¿Quiénes están recibiendo las mayores votaciones? Bueno, ¿Desafinó? El ministro de Educación encabeza la lista, Roberto Fulcar, que está encabezando la lista de aquellas personas que la población que está conectada a través de nuestro canal de YouTube considera que desafinó en alguna decisión. Luego le sigue Orlando Jorge Mera, está también el Ministerio de Salud Pública, bueno, ¿se puede nombrar una institución? Bien, la cabeza sería. Educa, consideran los ciudadanos que están conectados en nuestro chat de YouTube, y el presidente de la Cámara de Cuentas. Para ellos, eso es lo que han desafinado esta semana. Los que afinaron pueden seguir votando, al final vamos a elegir el que afinó y el que desafinó. Carlos Pimentel, dicen las personas que ha afinado, el presidente Abinader con el pacto eléctrico ha recibido muchos aplausos en ese chat, y Xiomara Guante, la presidenta de la ADP, está entre los candidatos a afinar en esta semana. Bueno, vamos a esperar, y la verdad es que es muy interesante. Bueno, no, no, confieso, no entiendo muy bien por qué metieron en la lista de los desafinados a Orlando Jorge Mera, al final fue una nota importante la de ayer, cuando se dio a conocer que Falcón retiró su solicitud para explotar la Loma Milanda, y él ya había dicho que no le iban a dar el permiso, entonces no sé por qué las críticas a qué se referirán. Días anteriores, con los otros, no voy a opinar sobre el tema de ayer. ¿Cuál cree usted de esos que desafinó? Yo no quisiera prejuiciar a la audiencia, pero... Al final, entonces, vamos a decirle. Al final voy a decir. Al final, al final. Cada uno va a decir quién afinó y quién desafinó. Bueno, afinó o desafinó, no sé, lo del pacto eléctrico de ayer, ¿qué ustedes consideran que fue eso? Bueno, fue algo muy interesante, porque todos sabemos, es exactamente el mismo texto que se redactó, que llegó a un nivel de cierto consenso en 2017, y en 2019, cuando el expresidente Danilo Medina convocó para la firma, el PRM, que entonces era oposición, se negó a firmarlo. Ayer, el presidente Luis Abinader, cuando justificó esa decisión, lo que dijo fue que en aquel momento habían puesto ciertas condiciones para mejorar este pacto, como la unificación o la liquidación de las empresas vinculadas en el sector, de las empresas estatales, y que ya esto, por decreto, había comenzado con su administración, de tal manera que era un paso que era, digamos, paralelo, un plan paralelo, y por eso había que firmar el acuerdo. No es perfecto, dijo el presidente, estuve en desacuerdo con varios puntos, y ahí parece que imperó el desacuerdo, René, porque hay varios sectores que no participaron, incluso de la firma. Yo no entiendo, yo soy un ciudadano, el ejercicio me funciona, pero cuando yo critico al presidente, dicen que yo soy antigo, yo no soy ningún antigo gobierno, yo soy un ciudadano, no entiendo cómo un presidente no está de acuerdo y se pone a firmar. ¿Cuál es la prisa de firmar? Entonces dice el ministro que más adelante van a convocar, pero entonces no firmen el pacto, hagan otras sesiones para consensuar con los que están en desacuerdo, con el sector social. Ah, no, no estoy de acuerdo con esto y esto, pero voy a firmar. Óyeme, eso es una mala señal que un jefe de Estado le da a sus ciudadanos. Óyeme, digan lo que quieran, pero es una mala señal. Un jefe de Estado traza una política y la ejecuta. ¿Usted no está de acuerdo con varios puntos de eso? Digo, espérense un momento, vamos a consensuar con aquellos que se fueron para entonces firmar este pacto. Ah, no, pero ¿cuál es la prisa? Según escuché, la prisa es supuestamente porque eso está conectado con el pacto fiscal y también supuestamente para anunciarlo mañana. Sí, para... Para decir que es uno de los logros del gobierno de Luis Abinader. Pero, bueno, coincido con usted en un parte, en otra parte no. Que el presidente no esté de acuerdo no significa que no se tenga que firmar si hay un consenso real. Si la mayoría está de acuerdo y el presidente no, se puede firmar. Ahora, es que no hay un consenso real. De hecho, se ha retirado la sociedad civil. Fue invitado, participación ciudadana, a participar de la firma ayer, pero participación no firmó ni otros de los sectores civiles. La UAS ha dicho que no iba a firmar porque considera que ese pacto eléctrico no transforma el sistema eléctrico y que va en detrimento de la ciudadanía porque ni siquiera garantiza el reembolso por la energía no servida. En el caso, por ejemplo, del catedrático Faustino Collado, ha dicho que va en total detrimento este pacto eléctrico del 2017. O sea, perdimos cuatro años. Y el PRM lo criticó en la oposición. El mismo Antonio Almonte, que ustedes ven en Energía y Minas, habló pestes de este pacto eléctrico que firmó ayer y que él encabezó el discurso. Y el catedrático Faustino Collado ha dicho que esto lo que va a hacer es favorecer el tema de la privatización. Va en detrimento del bolsillo del ciudadano y es a los generadores que va a favorecer este pacto. Rosa, René, varios de los grupos que no firmaron y que además ellos han sido bastante coherentes en este sentido, han insistido que este pacto a quien beneficia son a los grandes empresarios, a las empresas, no al ciudadano común y corriente que está acostumbrado a estos apagones. Ahora nos ofrecen este pacto, entre otras cosas, también busca la regularización del sistema eléctrico, que haya menos apagones, pero también que haya menos pérdidas. Y cuando hablamos de menos pérdidas para las empresas distribuidoras y generadoras, estamos hablando de menos subsidios del Estado, que ahora solamente estarán, dicen ellos, focalizados en la población más pobre y todos aquellos deberán pagar. Claro, nosotros pagamos, por supuesto, pero hay muchos sectores que están acostumbrados a los subsidios, pero además están acostumbrados a apagones muy largos, de tal manera que es difícil cobrarles. Y la UAS detalló en una carta que envió al presidente del Consejo Económico 15 puntos por los cuales no estaba de acuerdo. Y ellos motivaron esos 15 puntos, la rectora de la UAS, diciendo que incluso ahí se estaban planteando cosas que no habían sido acordadas en los diálogos y reuniones y que por eso se retiraban de la firma. Entre esos 15 puntos está el tema de Punta Catalina. Ellos dicen, ¿no pueden firmar un pacto en el que no se determina qué va a pasar con el funcionamiento de Punta Catalina sin que impacte al medio ambiente, por ejemplo? Eso ha provocado, escuché a Fernando Peña, que era uno de los participantes de ahí, un recurso, que van a implementar un recurso en el Tribunal Superior Administrativo contra el pacto. O sea que... La sociedad civil. La sociedad civil. Ahí está Juan XXIII, que está nuestro excompañero Jamil. Si esa gestión ante los tribunales anula ese pacto, entonces quedaría, tengo entendido que quedaría anulado, porque si ellos inician esa gestión judicialmente y viene el Tribunal Superior Administrativo y dice, no, eso no funciona o eso es inválido, hay que echarlo para atrás. Ahora bien, otro aspecto... Hay que ser fuerte. Yo no sé si el traje de funcionario público, como dicen los muchachos aquí, que cambia las ideas, pero el PRM criticó ese pacto y se negó a firmarlo. Bueno, con esa acción, eso que usted está diciendo, entonces lo que están haciendo, dándole la razón a Ramón Alburquerque, que este gobierno se está inclinando cada vez más hacia los sectores de poder, económicamente poderosos, y distanciándose de los sectores populares. Ese pacto es una muestra de que con su acción le están dando crédito a la afirmación que hizo Ramón Alburquerque de que este gobierno cada vez más, cada vez más se está retirando, se está distanciando del ejército popular que lo llevó al poder. Mañana el presidente va a presentar su informe y evidentemente va a hablar del pacto. Vamos a ver cómo lo justifica, con un logro seguramente, o quizás, así como lo dijo ayer, que él estaba en desacuerdo en algunos aspectos, pero que había que firmarlo, que era un avance para la organización del sector. Si tenemos décadas con esto, ¿por qué no esperar unos días más? Yo también creo que si ya, especialmente, si pasaron estos cuatro años en los que no lograron un consenso en los puntos que todavía representaban desacuerdos, ¿por qué no esperar un poco más negociarlo de forma adecuada en el que todos los sectores estuviesen conformes? Entonces dicen, lo vamos a firmar, pero vamos a negociar más adelante. Y eso, vamos a firmarlo, pero con lo que no están de acuerdo, vamos a negociar. Esas son de las cosas que uno no entiende. Sí. Y se pregunta, pero caramba. Entonces dicen, ¿por qué no paramos la firma y vamos a negociar con los que no están de acuerdo? No, los firmamos y los que no están de acuerdo... Pero algo preocupante, señores, que en esa carta que envió la rectora de la UAS se plantea, ahí se estaban tomando determinaciones que no habían sido las que ellos habían llegado al acuerdo. O sea, que se metieron por debajo de la mesa. Y esto, ¿no jugaron limpio? No. Según esa comunicación. Bueno, revisen, señores. Son siete meses de este gobierno y recuerden que cuando el presidente Abinader tomó posesión, pocos días después dijo que era una prioridad este pacto eléctrico que iba a convocar nuevamente al Consejo Económico y Social para que lo negociaran. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron durante estos meses? Porque si el texto es exactamente el mismo, que ya existía en 2017... Que lo estaban discutiendo y que todo estaba listo. Que fue lo que discutieron. Simplemente se pusieron de acuerdo por la fecha y ahora sí nos vamos a reunir, nos tomamos un café y firmamos. ¿De qué se trata? Pero Antonio Almonte, Dios mío. Desdecirse así... Antonio Almonte lo criticó en su momento. Antonio Almonte está ahora como encargado... Está con violín. ...ministro de... Y antes era con guitarra. Energía y minas. Y bueno, si el Poder Ejecutivo decide que se firma, él es parte del Poder Ejecutivo. Ven acá, esa expresión yo la oigo mucho. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. ¿Cuál es el sonido más preferido? ¿El de la guitarra o el del violín? Depende. Depende de gusto, ¿no? Depende de gusto, pero además es... O sea, en oposición se está con guitarra y el gobierno con violín. Con violín. El violín me imagino que debe ser más fino, más... Más suave. Otra decisión que nos sorprendió ayer fue justamente la de las administradoras de riesgos de salud que ya anunció que a partir del día de hoy justamente ellos ya no van a cubrir el 100% de los gastos médicos de quienes sean internados, hospitalizados por coronavirus. Según ellos, no sé si esto sea real, fue lo que dijeron, hasta el día de ayer habían cubierto el 20% de los gastos de hospitalización de un paciente. A partir de hoy, cada paciente que sea hospitalizado deberá de pagar, de hacer el copago, el 20%, y todos sabemos que no es económico. Para aquellos que tengan el infortunio de llegar a las unidades de cuidados intensivos por coronavirus, sabemos que es muy costoso. En algún momento, alguna de las autoridades de salud nos había dicho que cada día en cuidados intensivos costaba alrededor de 150 mil pesos. De tal manera que en este momento de crisis, de desempleo, de mucha gente viviendo con subsidios, es muy difícil, además, tener que llegar a un hospital y que le digan que hay que pagar por la hospitalización por coronavirus. Hay mucha forma de usted abusar de los recursos ajenos, y yo creo que las ARS tienen una maestría en ello. ¿Por qué? Se lo digo incluso por experiencias personales. Yo he durado años, mi mamá, por ejemplo, que está en mi seguro, años sin usar el seguro, y por lo menos el año pasado se le indicó un medicamento que ya no le cubre porque dice que agotó los recursos. Pero los años que duramos, siete años sin usar el seguro, ni siquiera para una consulta, porque ella usaba otro, ¿no nos lo reembolsaron a nosotros? Así porque es por años. O sea, si tú en ese año no usaste este, ya lo perdiste. Pero no reembolsan lo que yo no consumí. Para nada. Entonces, esas son de la barbaridad que hay en el sistema de salud de este país. Seguridad social, que es otra que desatina. Antes de yo hacer ese anuncio, yo me preguntaba, ¿por qué no fueron ante el presidente para que lo subsidiaran? El subsidio estaba, o el acuerdo, hasta el mes de septiembre. Septiembre 30. Septiembre 30. No, pero era de ellos, no del gobierno. O sea, ellos tomaron la decisión de cubrir el 100% del gasto médico. Pero, ahora se lo van a cubrir, la parte que, bueno, hay que decirle a los televidentes que es el 80% que ellos cubren. O sea, que el paciente cubre el 20%. Si usted está interno y le da una factura de 100 mil pesos, usted debe pagar 20 mil. ¿Ve? Porque el seguro le va a cubrir el 80 mil. O sea, esa es la... La facilidad era que no tenía que pagar nada, sino que lo iba a cubrir todo el ANS. Pero que el consejo este de la salud, ¿Ve? Yo no sé si ellos son miembros de ese consejo y no lo plantearon ahí, antes de tomar esa decisión unilateralmente. Pero tienen que resolver eso ya, porque a todos los golpes que hemos recibido uno tras otro como ciudadanos, no se le puede agregar este. Es un golpe muy duro en los momentos de la pandemia, en momentos en los que mucha gente no tiene empleo, que está viviendo con el programa FASE, quizás con 8 mil pesos mensuales, y que tener el infortunio de llegar al hospital como paciente grave y tener esas deudas enormes, que sabemos que de pronto los hospitales no quieren dar de alta a una persona porque no ha pagado la factura, que lo tienen retenido, o más bien en cautiverio. Bueno, ellos probablemente pueden decir que tienen pérdida, pero eso no es verdad, porque ellos no reembolsan lo que uno no consume. Hemos visto algunas estadísticas en donde no reembolsan. No reembolsan. Pero ya sin postergarla. Lo que supuestamente es irreal son la subida de los precios de los productos de la canasta básica, según el ministro de Agricultura. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro ayer con referencia a que no, que eso es mentira, señores. Eso eran rumores. Yo prefiero no comentar que lo comente la audiencia. Ah, no tenemos BTR. Pero bueno. ¿Que no tenemos BTR? Dice el ministro que es irreal, tenemos producción suficiente, ya lo ha dicho, tenemos arroz suficiente, incluso la semana pasada con la Asociación de Arroceros dijo que el precio de arroz electo, es decir, ese que consume René, no puede costar más de 27 pesos la libra, aunque René ya nos había dicho que, bueno, el consumo es electo e integral y le cuesta... No, 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 te corrijo, te corrijo. Es integral, es igual que usted. No, no, escúchame. Yo como greña. No, y hay una escasez, hay una escasez de integral. ¿Sabe lo que greña? No, que lo que greña. Claro. No, ni sabe lo que greña. No, no, oye una cosa. Yo me como integral y selecto, yo me como mi greña, tranquila. No, 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 yo el que consumo es integral y hay una escasez, ya empieza, así que le llamo la atención, pongan el arroz integral en el supermercado porque ahí con calma no hay. No, déjame decir una cosa, Rosa, déjame decirle una cosa, cuando tú empiezas a consumir el arroz integral, te va a olvidar del blanco. Óyeme una cosa que te lo estoy diciendo, te vas a olvidar del arroz blanco, el arroz blanco es perjudicial para la salud. Pero mire, casi que te lo cojo. Bueno, no, no digas, es el país de todo el arroz, solamente quisiera agregar algo porque el ministro de Agricultura insiste con este tema de que no hay pretexto para el alza de precios, que hay productos suficientes y nada menos ayer tuvimos una rueda de prensa de los productores de huevo de la provincia de Espaillat, una provincia muy importante en la producción de pollos y huevos, diciendo que no tienen recursos para seguir produciendo. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo porque sí sabemos que los huevos en los colmados cuestan 8 pesos por unidad. Quizá él no va ni al colmado, ni al súper, ni al mercado. Porque todo está más caro y que por favor... ...debería de darse una vueltecita por el supermercado. Que ponga los pies en la tierra, que eso le pasa a muchos funcionarios que se elevan de un momento a otro y pierden la perspectiva con la realidad. Debo hacer una corrección. Hice una afirmación errónea de que el arroz... No es el arroz de perjuicio. No es perjudicial, lo dijiste. No, no, no. El arroz, el arroz blanco y lo que pasa es que es perjudicar para los que queremos bajar la barriga. Ah, bueno. Eso es lo que quise decir. Los que queremos bajar la panza debemos eliminar el arroz blanco. Es que el arroz no engorda. Es como se cocina el arroz. Ah, es como se cocina el arroz. Es más fácil eliminar el alcohol para bajar la barriga que el arroz. ¿Por qué no son obesos? Si comen muchísimo arroz. Bueno, Sonia Díaz, la exminente chef mexicana que yo sigo, la cual son fans... Sonia Díaz, que no es la de participación ciudadana que va a estar con nosotros. No, no, no. No, una chef mexicana. No, no, la chef mexicana que yo soy su fan tiene una receta de arroz al vapor, al vapor. Al vapor con brócoli. Eso es, me lo recomiendo. No, no, al vapor. No, 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 no me lo recomiendo. Cocínelo y tráigalo. Nosotros tenemos un compañero aquí, José, que desayuna con arroz. Con arroz, el pipo. Come con arroz y cena con arroz. No, pues es un anormal... ¿Cómo que es una normalidad? El arroz en los dominicanos se come en el mediodía. Bueno, no. No, miren. Recuerda, Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, el Salvador, el desayuno es el gallo pinto, es arroz. El dominicano es el mediodía. Yo no sé si el gallo pinto es José, pero desayuna con arroz. Yo te quiero decir que eso es una normalidad en la tradición dominicana porque es al mediodía que se come el arroz. Bueno. Y de vez en cuando en la cena. Bueno, vámonos. ¿Desafinó o afinó? ¿Afinó o desafinó? Nombre sus candidatos, señores. La gente es ocurrente porque además están haciendo comentario cuando nominan a cada uno de esos actores que ellos consideran que afinaron o desafinaron durante esta semana. Repetimos, en el desafino de la semana está nominado el ministro de Educación, Roberto Furcal, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, también el Ministerio de Salud Pública, EDUCA y Hugo Álvarez, quien es el presidente de la Cámara de Cuentas. Afinó, Carlos Pimentel, el presidente Luis Abinader y Xiomara Guante. Al regreso vamos a hablar de posibilidad de empleos para los jóvenes. Qué tema, señores, ¿eh? Inserción al trabajo y al mercado laboral. Al regreso.